Reencuentro en el Vórtice Capítulo Final Epílogo 4 Entrevista con un artista Amici, Charles Ellis, se detuvo frente a la casa para contemplar la apacible visita, una apacible vista de aquel lugar, que reunía la tranquila belleza campirana con un cierto gusto cosmopolita. Las aguas del lago artificial situado en el parque cercano brillaban bajo la luz ardiente del sol veraniego. Pero a pesar de lo caluroso de la tarde, el hombre sentía que la frescura de aquel rincón, tan cercano aún al bullicio de Manhattan, nulificaba el efecto del sol estival. Ellis caminó por el jardín de la casa admirando las rosas y camellias que adornaban el lugar. Llegó hasta el porche blanco y estuvo a punto de accidentarse con un patín de cuatro ruedas que algún pie infantil había dejado olvidado. Ellis se rió de sí mismo recordando tal vez sus propias correrías de la infancia. Se volvió luego y finalmente tocó el timbre de la casa. Pies ligeros y pequeños en carreras, risas, grititos y algarabías sonaron en respuesta a su llamado luego. La puerta blanca se abrió y detrás de ella, Ellis advirtió la presencia de un diminuto ángel rubio de cabellos rizados, peinado en dos gajos. Un rostro de enormes ojos verde oscuro, como las esmeraldas, le miraba sonriente con la expresión confiada y alegre de sus muy pocos años. —Hola —dijo la niña con una vocecita cantarina. —¿Y tú quién eres? —Yo soy Charles. —Pero mis amigos, ¿y tú pueden llamarme Chuck? —contestó el hombre. —Inclinándose y apoyando sus manos en las rodillas para estar más al nivel de su interlocutora. —¿Y qué quieres? —preguntó la chiquilla sin perder su encantadora sonrisa. —Vengo a ver a tu papá. —¿Él está en casa? —preguntó Ellis volviendo la sonrisa a la pequeña. —¿Me darás dulce si te digo? —preguntó la niña con una chispa de picardía en el rostro. —¡Blanche! —llamó una vez femenina desde la habitación adyacente al vestíbulo. Pronto una mujer cuyo asombro parecido con la niña deleitaba a su parentesco. Apareció a la vista de Charles. —¡Blanche! —¡Anda a tu cuarto! —Después hablamos —ordenó la mujer haciendo esfuerzo por ponerse firme, aunque Ellis pudo comprender que por dentro ella también se murió de risa ante las ocurrencias de la niña. La pequeña pecosa bajó la cabeza y desapareció pronto del vestíbulo tan rápido como había llegado. —Disculpe usted las chiquilladas de mi hija, señor Ellis —excusó la mujer sonriendo al visitante y ofreció su mano en señal de saludo. —No hay nada que disculpar, Lady Grantchester —respondió el hombre quitándose el sombrero y estrechando la mano de la dama. —Candy, por favor llámeme Candy. —Es mejor, sin formalismos. —Entonces usted deberá llamarme Charles —contestó el hombre con una sonrisa. —Bueno, creo que ese trueque está bien. —Supongo que viene por la cita que tiene con mi esposo. —¿No es así, Charles? —Está usted en lo cierto. —Entonces sígame. —Él lo está esperando —dijo la joven mujer y acto seguido siguió al hombre a través del vestíbulo, la estancia principal y hasta el estudio. Ella llevó al hombre hasta la estancia principal y el estudio. Nos vemos en la siguiente parte de esta increíble historia que llega a su final. Candy Candy, reencuentro en el vórtice. —Supongo que viene por la bara de las tuitas fantasías. —Como que viene por la sostenible historia. —Supongo lo que viene a su finalidad. Gracias por ver el video.